Entre bailes típicos y degustaciones gastronómicas, se desarrolló la decimocuarta versión de la fiesta de la miel en Santa Juana. La actividad contó con más de 70 expositores que presentaron sus trabajos desde productos agrícolas a gastronomía criolla, los que claramente disfrutaron todos los asistentes. Muy bonito todo, todo muy ordenado, y a comprar miel y llevo otras cositas más que compré acá. Bueno, entretenido, sí, para distraerse, qué sé yo, o sea, está bonito. Como era de esperar, el producto estrella fue la miel 100% natural, de la que no solo se presentaron los subproductos como la jalea real, propóleo y jabones, También los asistentes pudieron presenciar el tradicional proceso de la cosecha a través de una charla demostrativa. Graficamos cómo el campesino cosecha la miel, donde tenemos una cámara de cría, hacemos el proceso de superculado, y a la vez llevamos estos marcos a la centrífuga, donde la centrífuga podemos sacar la extracción, en este caso, de la miel. Elaboración natural, sin manipulación, que el público logró degustar y comprar, convirtiendo así a esta fiesta costumbrista en una oportunidad que potencia el turismo en la zona. Es una jornada muy atractiva, que ha generado también mucho interés, además, que la gente ha podido comprar miel a un precio bastante, digamos, atractivo. Una dulce jornada que durante dos días permitió a las familias asistentes deleitarse con las bondades de la miel y poder participar de distintas actividades típicas del campo chileno.